Viva nuestro salto Viva el rey Viva el rey Viva nuestro salto Viva el rey 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 ¡Aleluya! 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 En el barco tenemos a nuestro hermano, el Francisco Lobo. En el piché. En el viento tenemos a William Joel Pérez. En la primera trompeta, los hermanos Nicolás Rubínez, en el barco Chevala. En la segunda trompeta, los hermanos Manuel de Chichicacenaco dice. En el trompeta, los hermanos Nicolás Rubínez, en el peruano, para la gloria de Dios. En la segunda trompeta, los hermanos Manuel de Chichicacenaco dice. En el hermano Francisco de León. En la batería, los hermanos Diego. En las otras trompetas, los hermanos Luis Lucía. En la cárcel, los hermanos Luis Lucía. En la cuina, los hermanos Luis Lucía. En el futuro, cuatro maniceras. En la tierra, los hermanos Luiscuán cafe� Locila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!